Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo 50 cosas de mí. Así que empecemos. El día de hoy les quise hacer este video algo especial porque recién el canal llegó a los 10 mil suscriptores, no lo puedo creer. Y ya tenía un rato pensando que para celebrar quería hacer pues este tren de las 50 cosas de mí para que me conozcan más como persona, para compartirles un poco más de mí, más allá de yo como lectora. Me parece una forma divertida para celebrar, para que conozcan un poco más de mí. Y que bueno, voy a tratar de no mencionar cosas de libros porque seguramente todo lo que tiene que ver con este tema ya se los he contado. Entonces para no repetirme voy a contarles otras cosas de mi vida. Vamos a empezar para que esto no se haga largo. La primera cosa que les quiero contar es que mi nombre real es Aurora. Sí, ya sé que mucha gente por ahí cree que me llamo Romelina en la vida real, pero no, mi nombre es Aurora. Estudié diseño gráfico en la UNAM. Hace cuatro años, en medio de una crisis emocional, decidí abrir un canal de Booktube. Esto porque me puse como propósito leer todos esos libros que tenía en mi lista mental de pendientes y pues quería contarles a ustedes mi experiencia lectora. Y bueno, aquí estamos el día de hoy ya con 10 mil suscriptores. En la música me gusta mucho el pop punk y el punk melódico, pero mi banda favorita son los Beatles. Yo sé que nada que ver, pero así las cosas. Aunque también tuve una etapa emo en mi adolescencia, de hecho tengo fotos con el cabello pintado de negro, el flequito, toda la cosa. Pero pues me tocó la época en que estaba de moda. Mi color favorito es el lila y de hecho por eso mi oficina la pinté de ese color. Y en esto de los colores y la forma de vestir a veces soy un poco contradictoria porque me gustan mucho a veces ser como muy femenina, como cosas más girly, los colores rosas, lilas. Pero de repente también me puedo vestir como hoy de negro y ser más tomboy. O sea, a veces pareciera que tengo dos personalidades dentro. Cuando era chica varias veces lloré mientras leía Harry Potter porque sabía que lo que estaba leyendo no era real. Y esto me entristecía mucho porque en serio yo quería con todo mi corazón vivir en un mundo mágico como el que estaba en esas páginas. En esos tiempos también era parte del coro de la escuela en un colegio católico y bueno, me lo disfrutaba bastante. Me encantaba participar en esta actividad aunque solamente cantábamos canciones religiosas. Y de hecho una vez nos llevaron a cantar a la Basílica de Guadalupe. Así que bueno, miren, creo que eso no cualquiera lo puede decir. Yo y Lucerito y bueno, todas las personas que salen en el especial de cantándole a la Virgen de Guadalupe. Ya tengo algo en común con ellos. Los gatos me parecen animales bellísimos, majestuosos y súper despreocupados. Me gustaría ser uno de ellos y poder vivir con esa misma tranquilidad que irradian. Siempre he padecido de insomnio. Nunca he podido dormir a mis horas. De hecho mi mamá dice que desde bebé he tenido este problema y que se tenía que desvelar junto a mi papá para turnarse en cuidarme. Porque pues eran las 4 de la mañana y yo seguía jugando. En la primaria y en la secundaria, a pesar de que siempre he sido como muy platicona, me empecé a ser ya más tímida. Y me costaba trabajo terminar de conectar con mis compañeros. Por lo que pasé muchísimos recreos en el salón, ya sea leyendo o dibujando. Bueno, igual me la pasaba bien, ¿no? Pero sí me costaba bastante como a veces estar ahí todo el tiempo con el grupito de amigos. No sé, siempre he batallado con eso. Mi serie de televisión favorita es Friends. Y de hecho me la pongo en las noches antes de dormir porque escucharla, las voces de los personajes, como que me ayuda muchísimo con mi ansiedad. Y me tranquiliza, me relaja para poderme dormir. Como que me ponen un buen mood de relajación. Aunque también les tengo que contar que por otro lado soy súper intensa. Obviamente como Mónica. O sea, soy Mónica. Totalmente Mónica. Un sueño que tengo es que me encantaría vivir unos meses en España o un tiempo largo para poder recorrer todo este país en tren. No sé, incluso a lo mejor también escaparme a Francia. No sé, como que pasar un tiempo así en el campo, por estos lugares. No sé, eso es algo que me gustaría vivir en algún momento de mi vida. Yo sé que es poco probable porque seguramente la vida y un viaje o una estancia así de larga seguramente es carísima. Pero no sé, como que es una cosita que siempre he traído aquí. Querer conocer España sí, pero en serio. Siempre me ha gustado dibujar desde pequeña. Me gustaba copiar viñetas de los cómics. Pero por ahí me hicieron creer que esto era un pasatiempo sin sentido. Y retomarlo y confiar en mi trabajo, en lo que hago como de ilustración. Realmente me ha costado mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Como confiar otra vez en mí y pensar que esto vale la pena. Soy alérgica al diente de león. Nunca, así nunca me ha gustado salir de antro. Me siento abrumada con la música tan fuerte. La gente alrededor así estar apretujado, tener que bailar en frente de desconocidos. Esto simplemente nunca ha sido lo mío. Y cuando es más como de cantar y como con mis amigas. Luego sí la pasaba bien cuando salía con ellas. Pero ya como en plan de vamos a bailar y así. No, realmente paso de estas cosas. Me hubiera gustado estudiar cinematografía o fotografía. Pero estaba muy cañón. Sabía que era muy caro. Y como que mi única opción era como un am o un am. Y por eso fue que terminé estudiando diseño gráfico. Ya les he contado un poco de esto en otro video. Pero bueno, estas dos carreras también me llamaban bastante la atención. A veces la gente se impresiona mucho cuando cuento o saco a colación. El que conocía a mi novio a través de Twitter. Como que es como de... ¿Cómo crees? Y no sé por qué. Siento que hoy en día eso ya es como muchísimo más común. Que este tipo de relaciones sí van como a veces para algo más. Bueno, también con Tinder y todo esto. O sea, ya es como muy común conocer al novio. O sea, y que se convierta en una relación formal. Ya sea en Tinder, en Twitter. O sea, creo que ya es como muy normal. Y no entiendo por qué la gente se sigue sacando de onda. Hablando de mi novio, un cambio así radical que hubo en mi vida. Cuando empecé a vivir con él. Es que aprendí a cocinar. Porque antes de que anduviera con él. Yo no sabía preparar ni un huevo estrellado. Y si les soy sincera. Hasta la fecha todavía no me salen muy bien que digamos. Pero ya me definiendo en la cocina. Ya preparo cosas mejores. Ya preparo cosas como más chiditas. Y esto me daba como mucho orgullo. Porque yo como que nunca me había interesado aprender a hacer de comer. Y ya después como que le agarré el gustito. Y hasta le entré a la repostería y todo esto. Y bueno, ahorita como que ya en pandemia a veces me fastidia tener que hacer de comer. Pero hay días que lo disfruto bastante el cocinar. Y hablando de comida, mi platillo favorito es la barbacoa de borrego obviamente. Ya saben, así taquitos con su salsita borracha, cebollita, limón, cilantro. Simplemente me encantan los domingos. Porque domingos igual a barbacoa. Pero por otro lado, en la comida odio las cosas que le ponen piña. Por ejemplo, odio la pizza hawaiana. También que le echen piña los taquitos al pastor. Tampoco es lo mío. No sé, la piña solamente en piña colada. Porque así en comida no me gusta. La siento muy ácida y me fastidia. Escalda la lengua. Tengo dos gatitas en casa como mascotas. Una se llama Evie y la otra se llama Bruna. Y son unas consentidas. Somos sus esclavos realmente. Me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Y esto es algo que me deprime un poco. Porque al mismo tiempo también me gusta mucho platicar a veces y convivir. Pero no sé, conforme fui creciendo me empecé a ser tímida y desconfiada de las personas. Así que sí, realmente hacer amigos me cuesta muchísimo. Mi primer nombre es Estela. Y soy la tercera generación que carga con este nombre. Porque mi abuela se llamó Estela. Mi mamá es Estela. Yo soy Estela. Y también tengo algunas primas que se llaman Estela. Pero ellas lo tienen como segundo nombre. Mientras estudiaba la universidad me hice adicta al refresco de Coca-Cola. Porque la tomaba mucho en las madrugadas para aguantar las desveladas. Cuando me tocaba entregar algún proyecto final. Una tarea así muy difícil. Incluso ya cuando me iba en la mañana a la escuela. También me desayunaba un refresco para aguantar despierta. Y supongo que esto no es tan diferente como la gente que toma café. Solo que pues bueno, al café puedes no echarle azúcar y tomarlo así negro. Y pues no, yo me echaba así la cocota con un buen de azúcar, ¿no? Ahorita sigo con este problema del refresco. Pero por lo menos ya tomo Coca-Cola o Pepsi. Ahora he descubierto que la Pepsi sin azúcar sabe más rica que la Coca sin azúcar. Pero sí, oigan, tengo este problema. Y ahora, o sea, hasta la fecha me cuesta trabajo dejar el refresco. Por lo menos, bueno, ya es como más común encontrar en las tiendas los refrescos sin azúcar. Adoro ir al cine. No saben, yo me puedo vivir allí todo el día. Ver dos, tres películas así seguiditas. Y estar comiendo palomitas combinadas, ya saben, de mantequilla con caramelo. Con mi icy gigante. Simplemente el cine es algo que me encanta, me encanta. Y de hecho, le sufrí en la pandemia porque pues fue cero cine. Y hasta hace poco ya empecé a ir otra vez a algunas funciones. Ya fui a ver Harry Potter. Que ven que se estuvo proyectando ahorita por los 20 años. También ya fui a ver Duna. Y bueno, como que ya poco a poco he estado soltándome para ir al cine. Pero no se crean, todavía me da miedito. Y pues, no sé. Esperemos que ya esta pandemia me permita regresar al cine. Porque en serio que este año no vi nada de estrenos. Muy poco. Estuve viendo más cosas de Netflix y así. Pero pues no, realmente mi número de películas vistas bajó drásticamente. Y esto del gusto por el cine siempre ha sido así. Y incluso antes coleccionaba los boletitos de cine cuando los imprimían en papel grueso, bonito. Ya saben, con el logo del cine en marca de agua. Incluso a veces les ponían algunas imágenes de la película en turno. Que era así como la más esperada. El blockbuster de ese momento. Pero los que dan hoy en día son super equis. Nada más es una hoja impresa ahí que dice Cinemex. Por eso dejé de hacerlo. Pero me encantaba. Todavía tengo por ahí mi cofrecito de boletos de cine. De niña me gustaba bastante patinar. Y patinaba con patines de cuatro ruedas. Me encantaban unos que me compraron cuando era chica. Moraditos, con estrellas amarillas. Eran mi sueño. Hasta que un día me caí. Me rompí el brazo. Y me pegué en la cabeza. Con un escalón. Me salió un chipote gigante. Con el que tuve que ir así a la escuela. Además de con el brazo enyesado. Y desde ese momento le tengo pavor a las ruedas. No me he vuelto a subir. Por lo menos a patines con ruedas no. Sí he patinado en hielo después de eso. Pero en ruedas no. Y me da tristeza porque me gustaría volverlo a intentar. Pero ahorita igual con la ansiedad es como con mucho miedo. Pero definitivamente en algún momento de mi vida tengo que volver a patinar. Soy una hermana mayor. Tengo un hermano al que le llevo seis años. En la preparatoria le declaré mi amor a mi crush. Ya saben. Así todo cursi. Todo el oso de mi vida. Y aunque obvio me batió. O sea, ya sabía que se iba a pasar. Yo me sentí muy contenta de haber podido decirlo. De externar mis sentimientos. No sé. Como tener la valentía de decirlo. Eso hasta la fecha es como de que. Oh, sí estoy orgullosa de mí. Lo pude hacer. No sé. Quedó como el secreto eterno. Disfruto mucho ser una buena anfitriona. Ya saben. Preparar cositas ricas de comer. Adornar la casa. Ponerla bonita. Tener detallitos así. Que haga sentir a mis invitados como bienvenidos. Platicar horas en la sobremesa. Disfruto mucho con este tipo de reuniones. Como hacer sentir bien a la gente que viene a visitarme. Adoro vivir en la ciudad de México. Me siento muy orgullosa de mi ciudad. De su historia. De su cultura. Siempre me impresiona la cantidad de lugares. Museos. Restaurantes. Siempre hay un lugar que visitar. Y nunca terminas de conocerla. Porque este lugar. Esta ciudad. Es enorme. Aunque también sería un sueño vivir por algún tiempo. En otras ciudades. Como Tokio. Londres. Y ya. Si no. Así. Si no se puede tan loco. Pues ya aunque sea Nueva York. ¿No? Ya que lo tenemos más cerquita. No sé. Siento que soy como una chica muy muy de ciudad. Soy súper llorona. Con las series de televisión. Las películas. No saben. Yo nada más veo un perrito en problemas. Y me pongo a llorar. Nada más hablan así. Algo triste. Y ya tengo las lágrimas. Con el moco tendido. Pero. Curiosamente. Eso no me pasa tan fácil. Con los libros. Con los libros. No. O sea. Rara vez lloro. No sé por qué. Es como visual. Yo creo. ¿No? Que con las películas. Como que me entra el sentimiento. No entiendo. No entiendo por qué pasa esto. Y hablando de llorar. Desde los cuatro años. Siempre he llorado como Magdalena. Con el Rey León. Y yo creo que aquí. Bastantes personas. Se pueden identificar. Y seguro les pasa como a mí. Pero hasta la fecha. ¿Eh? O sea. Sigo llorando con esta película. Como si me estuviera pasando a mí. Y ya que estamos en estos temas. También me inquieta mucho. No saber qué hay más allá de la muerte. En serio. Este es un tema que me da muchísimo miedo. Como que prefiero no indagar más de mis pensamientos. Porque sí me puedo poner a veces mal en pensar en qué está pasando. Qué va a pasar. No sé. Me pongo mal al hablar de estas cosas. Cuando estaba más chica. Me gustaba ir al cine sola. Me iba a un cine que estaba cerca de casa de mi abuela. Que era baratísimo. Pero cuando cuento esto. A veces la gente me ve así con tristeza. Como de. En serio. Pobrecita. Y bueno. No entiendo por qué. Realmente creo que deberíamos aprender a disfrutar de las cosas que nos gustan. Aunque estemos solos. ¿No? O sea. De las cosas buenas que nos hacen feliz. Pues hacerlo también solos. No tiene que estar alguien ahí. Acompañándonos. Para que sea una ocasión de felicidad. O sea. Como que aprender a disfrutar de uno mismo. Otro lugar feliz para mí es el Museo Nacional de Arte. Que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Podría pasar horas sentada en sus salas de arte sacro. Con estos cuadros gigantes. Imponentes. O perderme también en el pasado a través de los paisajes de José María Velasco. Este lugar me encanta. La arquitectura. Las escaleras. Es un sueño. Es un sueño. Soy malísima para escoger regalos. Nunca sé qué regalar. Y por eso siempre termino regalando libros. Porque es lo que a mí me gusta que me regalen. Pero creo que esto no es muy popular entre la gente. Mis películas favoritas son Juno. Y tienes un email. Aunque es muy difícil responder esta pregunta. Creo que baso mi respuesta en como las puedo ver una y otra vez. Y no me canso y me siguen llegando al corazón. Y sigo queriendo estar ahí y fangirle. Bueno, creo que estas dos cumplen con estas cosas en específico. Y hay miles de otras películas que me encantan. Pero por esta razón podría decir que son mis favoritas. Tengo muy mala vista y me pasa muy seguido. Que a veces me encuentro a alguien por la calle. Y me saludan así como de. Oye, que no me viste. O te estuve hablando y no me saludaste. Y me ignoraste. Y es como. En serio, no veo. O sea, la gente cree que soy grosera y que no saludo. Pero en serio es como de. No veo. Los youtubers que más veo que no hablan de libros. Son Ruti San y Javier. Ya ven que estoy medio obsesionada con esto de la vida en Asia. Antes me encantaba ver documentales y cosas. Libros de la historia de Egipto. Y cuando estaba chica decía. Oh, sí, voy a ser egiptóloga. Y veía así el Discovery Channel con ya saben, ¿no? Que dicen que sale platicando tal especialista. Y yo decía. Yo voy a ser esa persona. Y ya después con el tiempo me di cuenta que esa especialidad. No se puede estudiar en nuestro país. Y bueno, así fue como dejé de lado mi sueño en la egiptología. Amo con locura el chocolate amargo. Así. No saben. En serio. Me encanta el chocolate en general. Pero el chocolate amargo. Así como no muy dulce. Es mi hit. Siempre me ha gustado ver películas de la mafia. Películas y series. Y algunas de mis favoritas son, obvio, la trilogía completa del Padrino. Los Soprano. A pesar de ese duro, duro final que no puedo superar. Casino. Buenos muchachos. Por mencionar alguna solamente. Muy seguido tengo sueños como súper locos y vívidos. Así como con historias, tramas de película casi casi. Incluso a veces también se ponen un poco creepy mis sueños súper raros. Pero por el otro lado también sueño mucho con mis abuelitas que ya no están en este mundo. Y al menos verlas por allá en mi mente pues es un alivio. Ya para terminar les voy a confesar algo súper personal. Y un poco asqueroso tal vez para algunos. Y es que soy adicta a quitar costras. Si tengo un piquete, rasguño, barrito. O sea siempre me voy a estar rascando. Y mi novio me tiene que estar cuidando así de déjate ahí. Porque literal yo me puedo hacer hoyos en la piel de tanto estarme rascando. Y no solamente en mí. Por ejemplo también si mi novio tiene alguna costrita siempre quiero estar quitándola. Es un problema. Es una maldición que tengo. O sea el dermatólogo siempre me regaña porque me estoy rascando la cara. No sé cómo evitar esto. No sé si es la ansiedad. Creo que siempre lo he tenido. Pero antes mi piel como que se curaba muy rápido. Y la edad ya no me da para eso. Ahora ya me quito una costra y se me queda la marca horrible. Y bueno batallo mucho con esto de las costras. Y bueno ya con esa confesión tan rara cerramos este video. Espero que les haya gustado. Todo fue muy random. Me costó un poco de trabajo conseguir las últimas 5 cosas. Pero bueno miren le eché ahí cabeza y salió algo. Espero que les haya gustado saber un poco más de mí. Y si no disculpen por este video tan fuera de lugar en un canal de libros. Pero pues ¿qué quieren? Miren es mi momento de brillar. La verdad es que sí estoy muy contenta de que pues el canal haya avanzado tanto en estos últimos años. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarlo y por ver los videos y por estar comentando constantemente. En serio no saben la ayuda que es que ustedes compartan los videos. Que se suscriban al canal. Y también a las personas que se han unido como miembros. Por aquí dejo sus nombres para agradecerles con todo mi corazón. Que confíen en este proyecto de libros. Y ahora sí ya me despido. Esperemos que para el próximo video esto ya esté adornado un poco más de navidad. Y hay que quitar ahora sí las cosas de Halloween para entrar en modo navideño. Porque ya empieza diciembre y empieza la comedera, los chocolates y las lecturas acogedoras. Así que nos estamos viendo muy prontito para estar hablando ahora sí de libros. Si te gustó el video recuerda darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Recuerda que también te puedes unir al canal como miembro desde 9 pesos. Como todas estas personas hermosas que les dejo por aquí en la pantalla otra vez. Muchas gracias. También por acá les dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. Hasta luego. Chau.